¡Suscríbete! Mi gata no puede jantear porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende las turbinas, no discrimina No se pierde en mi país de marquesina Se acicla la tapa de esquina Luce tan bien que hasta la sombra le combina Asesina, me domina Hay el carro, motor y limosina Llena su tanque de adrenalina Cuando escucha el reggaeton de la cocina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Cubano, boricua Cubano, boricua Cubano, boricua Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Y yo tengo la gasolina Ahora de pa' abajo va ahora pa' arriba Tú no pegaste arroz, no me digas Mentirosa Tú sabes más que nadie que tú eres loca Ahora baila y quítate la ropa De Puerto Rico a Cuba a Cuba hasta la Yuma Todas las mujeres don't start Que eres, que eres sucia Yo tengo esa gasolina que te gusta Olvídate de tu marido y disfruta Deja la intriga Trae la amiga tuya Y ella Rebenda pa' ella Deja Los juegos pa' los niños de la escuela Si lo tienes a capela Enséñame, no tengas pena Mira I'm gonna try it one more time Yo te doy la gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando me encanta la gasolina Dame más gasolina Aquí no todos los mejores No te mejores En la pista nos llaman los matadores Tú haces que cualquiera se enamore Cuando bailas a ritmo de los tambores Esto va pa' la gata de dos colores Pa' las mayores Pa' las menores Pa' las que se amazorra que los cazadores Pa' las mujeres que no pagan Who's this? Ma Pete No We Sanguon Fajado Bayamol Say Look at Alina Mami Mina Ven, mami, ven Mami, toma gasolina You see I'm Oro Hey, you Oro My nigga, I like my stomach If you can both call him Oro Bacala, dos con pollo That's what I eat Mami, I'm with Daddy Yankee Stop it aquí Hey, hey See that the way I do it Yeah, yeah, hey That's flowin' on that car, do it Comi, papi, chulo Tell me Nori, dame uno Ven, mami, vámalos Dale, dale, culo Ven, chula Y no basura This is history we be makin' With Daddy Yankee and Norby Name another guy Van messin' We'll record Don performin' Callates Suavemente Tranquilo Bendito Toma tu gasolina Me lo pido algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rindes cuentas a nadie De la motilla algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rindes cuentas a nadie Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Que se prepare, que lo que viene es pa' que le den Mami, yo sé que tú no te me vas a quitar Tú no, lo que me gusta es que tú te dejas que va Tú no, todo lo que tienes ella sale a vacilar Tú no, mi gata no pa' dejar que el motores Ella me gusta la gasolina Dame más gasolina Ella me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella me gusta la gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Yo me gusta la gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina